Hola amigos bienvenidos a este video, hoy te presento unas muy buenas aplicaciones útiles para tu dispositivo Android principalmente una que te ayudara a que tu dispositivo Android sea realmente inteligente bueno recuerda que los links de descarga te los dejo siempre en la descripción de este video vamos a comenzar la aplicación mas importante se llama MacroDroid esta aplicación ya deben conocerla muchos y si no creo que estas a tiempo de que la utilices es una aplicación que va a ayudar a tu dispositivo a ser mas inteligente de lo que podría ser en esta opción yo ya tengo asignada una macro y te voy a enseñar como funciona aquí evidentemente hay que palomear para que esta aplicación se encuentre activa vamos a darle click a este botón rojo que dice agregar macro aquí vamos a empezar a configurar y lo puedes hacer de distintos modos a como tu quieras bueno aquí veremos distintas funciones puedes explorarlas todas y cada una de ellas hay desde eventos de hora, de bluetooth, wifi, giro de dispositivo, la ubicación gps, llamadas perdidas bueno que te digo hay muchas muchas opciones vamos a ver una por ejemplo le voy a dar a agitar dispositivo cuando yo agite el dispositivo vamos a ir a la acción que acción va a ser? bueno puede abrir algún archivo, abrir algún sitio web puede abrir alguna alarma, puede hacer un ahorro de batería pero eso requiere root puede modificar el brillo, vamos a ver, vamos a ver en la parte de brillo y dice que va a bajar el brillo hasta lo más bajo le vamos a dar aquí en ok le vamos a dar en aceptar y aquí en restricciones puedes agregar alguna otra por ejemplo que si el teléfono se encuentra en modo de batería si se encuentra conectado a unos auriculares no va a hacer esa función bueno ya que elegiste la acción y la restricción le vas a dar aquí en esta palomita puedes asignarle una categoría y también puedes ponerle un nombre de tu tipo yo le voy a poner pop, le voy a dar aquí en aceptar y mi macro ya está creada vamos a ver un ejemplo, mi brillo está normal ahora voy a agitar mi teléfono para ver si lo capta ahí si se dan cuenta lo agité y el brillo ha bajado de la pantalla evidentemente como lo configure pues ahí ya se ha aplicado pero esto es una opción muy baja, algo que no te sirve tanto en la parte de plantillas ya vienen predefinidas algunas de esas macro que tú puedes aprovechar como por ejemplo solicitar ubicación, dice responde a un mensaje de texto entrante específico enviando la ubicación donde te encuentras, altavoz del teléfono miren esta, cuando entra una llamada automáticamente se activa el altavoz es decir ya no tienes que picarle sino que automáticamente cuando entra el teléfono activa el altavoz tenemos la notificación de carga completa, reproduce un sonido cuando el dispositivo se haya cargado al 100% creo que esto está muy bien y hay una aplicación que lo hace pero para qué consumir recursos en otra aplicación sino que con esta macro podemos activarla si quieres esto le vas a dar aquí en agregar y bueno pues ya se ha agregado a tus macro activas tenemos muchas opciones, tenemos las mejores valoradas es decir las que la gente ha votado más por ellas como esta que dice que nos permite encender la linterna como los Motorola miren esto está bastante padre, a ver la vamos a agregar ahora vamos a probar la que hemos agregado que es la de que agitando el dispositivo se encienda la linterna, ahí está configurada, voy a agitar el dispositivo y madre mía como los Motorola ahí hemos agitado vamos a agitar y se apaga esa linterna con todas estas funciones el dispositivo se va a comportar de una manera muy muy interesante es una grandiosa aplicación también te permite configurar es decir la ubicación cuando tú llegas a tu casa que tu teléfono automáticamente se conecte al wifi que active el bluetooth, bueno que te digo explórala es una de las mejores y te la recomiendo al 100% pasamos a la segunda aplicación su nombre es ML Manager y este te va a permitir compartir o extraer las APK cuando instalas una aplicación de la Google Play hay otros usuarios que no pueden tenerla y porque la Google Play no lo permite, les dice que no es compatible pues desde aquí tú puedes extraer esa APK, le das en extraer y se va a almacenar en la carpeta del dispositivo o bien puedes compartir esa APK para que alguien más pues la pueda instalar esto lo puedes hacer directamente por bluetooth, otras opciones como AirDroid dependiendo de las aplicaciones que tengas pero lo más común es bluetooth, de este modo podrás enviar esa APK para que tu usuario la instale aquí tenemos la opción de iniciar o bien de desinstalar a esas aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono así que también funciona como un administrador aquí tenemos las aplicaciones internas del sistema podemos ver que aquí tenemos aplicaciones favoritas y aquí podemos ocultar apps pero requiere la versión Pro simplemente esta aplicación te va a permitir compartir con tus amigos esas APK para que la puedan instalar rapidísimo sin necesidad de internet suponiendo que tienes un juego que no requiere internet pues simplemente le compartes el APK y listo la tercera aplicación se llama Lumio Cam es una de las mejores cámaras que he visto hasta el momento está muy chida la interfaz, mira todo se mueve con base a los botones es decir no puedes tocar nada aquí simplemente lo que estás tocando es el enfoque y aquí puedes tomar una fotografía aquí puedes grabar un video, aquí puedes ver las imágenes que has tomado y aquí en esta parte puedes configurar el brillo de la fotografía en esta parte si cambiamos vamos a modificar el flash hacia abajo podemos cambiar me parece que el modo de blancos que sería fluorescente, incandescente y tocando en el centro puedes entrar a la sección de ajustes para configurar todo lo que respecta a la calidad de cámara, de video también puedes agregar algún tipo de filtro si así lo decides y vamos a volver, en este botón que tenemos abajo puedes cambiar a la cámara frontal en esta parte podemos elegir que se oculte lo que está sobre la pantalla y simplemente así podremos tomar fotografías la aplicación aprovecha muy bien nuestra cámara así que te la recomiendo bastante pruébala en tu dispositivo Android la siguiente aplicación se llama LeAndroid creo que esta ya la he mostrado algunas veces pero bueno si eres usuario nuevo te la recomiendo se aprovecha más siendo usuario root vamos a habilitarla, de momento nos va a funcionar para todos aquellos que no somos root deshabilitando o habilitando el wifi para ahorrar batería aquí vemos que tiene habilitado el wifi y la conexión bluetooth si quieres añadir los datos móviles pues requiere que tengas acceso root aquí abajo dice que podemos cambiar la red a 2G para ahorrar batería cuando lo va a hacer bueno en este caso como solamente tengo wifi es decir que va a apagar el wifi o lo va a deshabilitar después de que, bueno vamos a ver, 5 minutos después de que la pantalla se apague pero eso no va a suceder cuando sea cierta hora te puedes elegir, ok se apaga la pantalla pero no va a aplicarse es como una restricción si se encuentra dentro de un horario aquí dice que excepto si el teléfono está compartiendo información si se está cargando o bien si está en modo USB aquí abajo tenemos otras restricciones del wifi que se va a deshabilitar excepto si está conectado a bueno puedes elegir o agregar una de las redes que ya tienes si tu teléfono está conectado a ese wifi a la red no se va a deshabilitar tenemos que los datos móviles y la red wifi se van a deshabilitar excepto si están activos y si hay un límite de kilobytes que se comienza a transferir cuando la pantalla está apagada aquí también tenemos la señal móvil tenemos la parte de bluetooth que este no se va a deshabilitar si el teléfono está conectado a la luz vamos atrás ya que aplicaste tus restricciones tenemos la parte de rehabilitar para que el teléfono inteligentemente pues pueda habilitar otra vez tu wifi tus datos móviles dice después de que la pantalla se desbloquea ok si tu vas con tu teléfono por la calle y de pronto lo prendes para ver la hora no se activa hasta que tu lo desbloquees ya sea con un patrón con tu huella etc aquí dice que si tu pantalla está apagada el teléfono se va a conectar para recibir algún tipo de actualizaciones como de whatsapp u otras redes sociales cada puedes elegir aquí 60 minutos o bien si eres un usuario muy activo puedes elegir 2-5 minutos para que bueno ahorre un poco más de batería acá abajo puedes elegir también la excepción de que en cierta hora no lo haga o bien si la batería está en un porcentaje es decir si te interesa recibir notificaciones y el teléfono ya no tiene batería te recomiendo Leandroid para proteger tu batería para aumentarla creo que es una buena configuración igual que MacroDroid son aplicaciones inteligentes y rematamos este video con la aplicación Wall Air esta aplicación tiene fondos de pantalla muy padres aquí te das cuenta que son en este diseño realmente no sé cómo decirlo no soy muy conocedor pero son este tipo de wallpapers de la naturaleza de la vida real vaya aquí tenemos otros menú como por ejemplo colecciones, categorías puedes elegir el que más te guste simplemente con un clic descargarlo al teléfono editar agregarlo a la galería o bien simplemente con un clic se va a aplicar en nuestra pantalla principal también tenemos una opción que se llama cristalizar o algo así pero esa simplemente está en la versión de papa dos juegos que te recomiendo que son básicos y que son entretenidos el primero se llama shadowmatic este juego estaba para ios ya ha llegado a los dispositivos android lo que debes hacer aquí es adivinar ese tipo de sombras con una figura voy a darle en comenzar para que puedas darte cuenta como es tenemos una opción aquí de pista que puedes aplicar es como un comodín pero requiere una ficha y simplemente manipulando el objeto debes lograr hacer la sombra miren ahí básicamente lo logré rápido era un pececillo lo que quería pero si te pone a pensar bastante y debes encontrar esas figuras ocultas en la sombra está muy minimalista pero está muy padre y de los juegos de zombies pues aquí tenemos este juego épico y básico simplemente se trata de ir corriendo por la calle vamos a darle aquí en jugar tiene distintas misiones el objetivo de este juego es correr correr y puedes ir encontrando armas puedes mejorar o equipar a tu usuario con perros aquí vemos cajas balas etc vamos a darle en jugar para que puedan ver cómo funciona el objetivo claramente es lograr un recorrido mayor ya he encontrado una pistola pero debes tener mucho cuidado porque no es tan fácil evadir a esos zombies bueno amigos me despido de ustedes yo soy Denec32 nos vemos un recorrido mayor no 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 no